Damos comienzo a la disertación del profesor Juan Antonio Lázara. Yo quiero explicarles que el profesor es un doctor en Historia y en Teoría de las Artes. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Y por otra parte es quien permanentemente da conferencias en el país y en el mundo sobre temas relacionados con el arte religioso. Yo le quiero agradecer fundamentalmente por la generosidad que ha tenido, por su buena predisposición y porque además ha acudido anteriormente a esta casa reuniéndose con nosotros, quiero hacer mención a un equipo de trabajo que conformamos con la arquitecta Adela Juárez, con el arquitecto Esteban Casas y quien les habla, que nos ocupamos de la investigación y de armar, proyectar estas conferencias a los efectos de poder materializarlas de la mejor manera posible. Y en este caso hemos trabajado con mucha vocación de servicio porque relacionamos una donación que nos hicieron unos amigos platenses de unos expedientes administrativos con esta disertación. Brevemente, antes de entrar en el tema, quiero comentarles que la Fundación Catedral preserva y completa el edificio catedral, es decir, se ocupa de su cuidado, de los jardines, de los techos que sí se llueven, de la iluminación del templo, de la parroquia y de toda esta sede parroquial le hemos hecho la calefacción, de la parroquia el aire acondicionado, al templo el nuevo audio para mejor captación coral y mejor captación para el arzobispo y para los sacerdotes que dan sus homilías. Bueno, en fin, nuestro trabajo es permanente, hemos hecho una señalética nueva, pero también nos ocupamos de difundir culturalmente la obra, es decir, ya sea como patrimonio histórico de la comunidad platense o como patrimonio arquitectónico mundial, a tal punto que estamos trabajando intensamente, la comisión que les mencionaba recientemente, con la dirección provincial de patrimonio para insertar a la catedral como un patrimonio histórico nacional. Y, bueno, según nos comentaban ayer, está prácticamente a un paso de un decreto nacional. En ese contexto, nosotros recibimos recientemente 39 expedientes originales administrativos del doctor Solari Cobas y del señor Jorge Sade. Ellos los mantuvieron 40 años en sus casas, preservándolos de una incineración, iban a ser destruidos, y le advirtieron el valor histórico que tenían y por eso lo guardaron. Pero lo más importante es que lo donaron, lo entregaron en guardia irrevocable permanente a la Fundación Catedral, hace muy poco, menos de un mes. Entonces nosotros, cuando dimos lectura, ustedes imagínense que la catedral se inauguró en 1932, sin las torres. Bueno, yo les estoy hablando de la década del 30 y del 40, estos expedientes. Pero ahí, ¿qué advertimos? Una obra fundamental en el Museo Catedral, con la cripta de Dardo Rocha, obras en el templo, en el Trascoro, en el Trasaltar, en los vitrales alemanes y franceses. Algunas cuestiones relacionadas con la calidad de los vitrales, que dio lugar a la venida de un especialista francés para que dictaminara si al mismo se adecuaba al proyecto original. Bueno, finalmente, el especialista francés, todo eso está en los expedientes. Dictaminó que sí, que esos vitrales eran reales, estaban bien hechos y no eran propios de bares o de lugares comunes. Y coincidió con un arquitecto, ese dictamen, con el arquitecto Carlos Massa, que viene a cuento porque el arquitecto Carlos Massa surge en esos expedientes de la década del 30 y del 40 como el director de obras de la Catedral de la Plata. Y no es un tema menor, porque el arquitecto Carlos Massa construyó medio centenar de iglesias en la provincia de Buenos Aires y también en Capital Federal, construyó la Catedral de la Plata en ese periodo y el Seminario Mayor de la Plata. Muy bien, ¿qué pretendió con la venida del amigo la Fundación Catedral? Proyectar esa etapa histórica, ese periodo donde se construyeron en el siglo XX, en la década del 30 y del 40, numerosas construcciones religiosas inspiradas en una arquitectura medieval. Pues bien, ustedes recuerdan que la Edad Media tenía el sello personal de la Iglesia, la impronta de la Iglesia, y por lo tanto lo que procuramos es que esas expresiones artísticas, religiosas, que se desarrollaron en ese periodo, conectarlas, el profesor las va a conectar, va a tomar como eje la Catedral de la Plata, el arquitecto Carlos Massa, va a transitar por los estilos neogótico y neorománico, ya que corporizan un segmento que dieron vida, luminosidad y creatividad en esa época, y por lo tanto va a culminar con esa inspiración de la arquitectura medieval, que daban mucha unidad, daban unidad e inspiraban a los pueblos religiosos. Bueno, con ese paneo, con esa introducción muy breve, quiero dar paso al profesor, agradecer al Consejo de Administración de la Fundación Catedral por la cobertura que nos ha brindado, y bueno, y profesor, continúa usted con la disertación. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a transmitir para los que no han podido venir también por YouTube, me manejo con el micrófono. Anda haciendo descarga. Ah, bueno, bueno. Entonces, muy bien. Porque yo soy medio inquieto, entonces el pie no hace falta, me quedo... Perfecto. Si no, acostumbrado a la docencia, que uno se tiene que mover para despertar a la gente, este...